La tarde de ayer lunes fue espléndida, sobre todo para la gente que nada tenía que hacer, y más aún para los tomadores de sol consuetudinarios, gente de principios higiénicos y naturistas, ya que se resignan a tener los botines rotos antes que perder su bañito de sol. Y después hay ciudadanos que se lamentan de que no haya hombres de principios, y estudiosos, individuos que sacrifican su bienestar personal para estudiar botánica y sus derivados, aceptando ir con el traje hecho pedazos antes de perder tan preciosos conocimientos. Examinando a la gente que pulula por el jardín botánico, uno termina por plantearse este problema. ¿Por qué las ciencias naturales poseen tanta aceptación entre sujetos que tienen catadura de vagos? ¿Por qué la gente bien vestida no se dedica, con tanto frenesí, a un estudio semejante, saludable, para el cuerpo y para el espíritu? ¿Por qué esto es indiscutible? El estudio de la botánica engorda. No he visto un bebedor de sol que no tenga la piel lustrosa, y un cuerpazo bien nutrido y mejor descansado. ¿Qué aspecto? ¿Qué bonomía? ¿Qué edificación ejemplar para un señor que tenga tendencias al misticismo? ¿Por qué no dejarán de reconocer, ustedes, que una ciencia tan intrusa como la botánica debe tener virtudes esenciales para engordar a sujetos que calzan botines rotos? De otro modo no se explicaría. Cierto es que el reposo debe contribuir en algo, pero en este asunto obra o influye algún factor extraño y fundamental. Hasta los jardineros tienden a la obesidad. El portero, los porteros están bien saciados, los subjardineros ya han adquirido ese aspecto de satisfacción íntima que producen las canonjías municipales. Y hasta los gatos que viven en las alturas de los pinos impresionan favorablemente por su inesperado grosor y lustroso pelaje. Yo creo haber aclarado el misterio. La gente que frecuenta el jardín botánico está gorda por la influencia del latín. En efecto, todos los letreros de los árboles están redactados en el idioma melifluo de Virgilio. Al que no está acostumbrado se le embarulla el cráneo. Pero los asiduos visitantes de este jardín deben estar ya acostumbrados y sufrir los beneficios de este idioma, porque he observado lo siguiente. Como decía, fui hasta allá ayer por la tarde. Me senté en un banco y de pronto observé a dos jardineros. Con un rastrillo en la mano miraban el letrero de un árbol. Luego se miraban entre sí y volvían a mirar el letrero. Para no interrumpir sus meditaciones, mantenían el rastrillo completamente inmóvil, de modo que no cabía duda alguna de que esa gente ilustraba sus magníficos espíritus con el letrero escrito en el idioma del latoso Virgilio. Y el éxtasis que tal lectura parecía producirles debía ser infinito, ya que los dos individuos, completamente quietos como otros tantos budas a la sombra del árbol de la sabiduría, no movían el rastrillo ni por broma. Tal hecho me llamó sumamente la atención, y decidí continuar mi observación. Pero pasó una hora y yo me aburrí. El deliquio de esos pelafustanes frente al letrero era inmenso. El rastrillo permanecía junto a ellos como si no existiera. ¿Se dan cuenta ustedes, ahora, de la influencia del botánico latín sobre los espíritus superiores? Estos hombres, en vez de rastrillar la tierra, como era su deber, permanecían de brazos cruzados en honor a la ciencia, a la naturaleza y al latín. Cuando me fui, di vuelta la cabeza. Continuaban meditando, los rastrillos olvidados. No me extrañó de que engordaran. Y vi numerosa gente entregada a la santa paz de lo verde, todos meditando en los letreros latinos que se ofrecen con profusión a la vista del público. Todos tranquilitos, imperturbables, adormecidos, soleándose como lagartos o cocodrilos y encantados de la vida, a pesar de que sus aspectos no denuncian millones ni mucho menos. Pero el Señor, bondadoso con los hombres de buena voluntad, les dispensa lo que a nosotros nos ha negado, la felicidad. En cambio, esos individuos que podrían tomarse por solemnes vagos, y que puede ser que lo sean, a la sombra de los árboles, empollaban su araganería y florecían en meditaciones de manera envidiable. En muchos bancos, estos poltrones hacen círculo. Y recuerdan a los sapos del campo, porque los sapos del campo, cuando se prende la luz y se la deja abandonada, se reúnen en torno de ella en círculo, y permanecen como conferenciando horas enteras. Pues en el botánico ocurre lo mismo. Se ven círculos de vagos cosmopolitas y silenciosos, mirándose a la cara, en las posiciones más variadas, y sin decir, esta boca es mía. Naturalmente, a la gente le da grima esta vagancia semi-organizada. Pero para los que conocen el misterio de las actitudes humanas, esto no asombra. Esa gente aprende idiomas, se interesa por las llamadas lenguas muertas, y se regocija contemplando los cartelitos de los árboles. ¿Dónde se reúnen ahora los enamorados? ¿Han perdido el romanticismo? El caso es que en el botánico, lo que más escasean son las parejas amorosas. Solo se ve algún matrimonio provecto que recrea sus ojos sin perjudicar sus rentas, ya que para distraerse recorren los senderos solitarios, separados uno de otro medio metro. En definitiva, no sé si porque era lunes o porque la gente ha encontrado otros lugares de distracción, el caso es que el jardín botánico ofrece un aspecto de desolación que espanta. Y lo único noble son los árboles. Los árboles que envejecen apartándose de los hombres para recoger el cielo entre sus brazos. ¿Cómo se reúnen? Gracias.